¿Sabías que el comediante dominicano Raymond Pozo podría estar postulando para un puesto en la gran cadena de Telemundo? A continuación te mostramos más detalles de esta impactante noticia. Durante su participación en Un Nuevo Día, Raymond actuó junto a la puertorriqueña Adamaris López, donde interpretó a un guachimán dominicano. Además se metió en la cocina junto al chef James Taján, quien preparó algunos platos típicos de Pizqueya, por celebrarse ayer el 175 aniversario de la independencia dominicana. También demostró su capacidad histriónica cuando dijo algunos de sus famosos trabalenguas. Es por eso que surgen las críticas de que muy pronto Raymond Pozo podría estar trabajando en la cadena de Telemundo.